Ramos, 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 Ramos para Peñarol, Méndez, Méndez, la metió muy bien para Rivero, Rivero sacó para Ramos, sacó el centro, segundo palo, para arriba, gana muy bien, Heredia, ¡Gol! ¡Milán, gol! Gol de Peñarol, gol de Peñarol, el jugador que le gustaba, Richard Valderramo, dijo que era el jugador del primer tiempo, ¡Milán, después que rechazó Heredia con golpe de cabeza, la calzó al borde del área en posición de 8, sacó un derechazo abajo a la ratonera cruzada al segundo palo, y decreta la apertura del marcador, ¡Milán, Milán, gran gol para Peñarol por el remate de primera, de volea, de volea, de volea, y la clavó abajo, llora la maricota, ría la bola, la Mari, la Mari la acarició, la colocó, la peinó, la besó, la mimó, la abrazó, la soltó contra un palo, y decretó la apertura del marcador, ¡Milán, para Peñarol, que gana por 1 a 0! Y no diga que no se lo anticipé, primero, que uno de los jugadores que a mí me gustaba, Milán, que convierte el gol con un remate de zurda, de rastrón, ante un error forzado a la defensa de Plaza Colonia, el zaguero despeja donde no tiene que despejar nunca, hacia el borde del área, hacia el centro del área, vos tenés que peinar esa pelota y sacar hacia un costado, error forzado, se lo anticipé, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué te iba a suceder? Porque Plaza Colonia espera mucho, y Peñarol iba a forzar un error, error forzado, gol, está bien, porque en definitiva, el que busca, el que quiere, no tiene las herramientas, no tiene los mejores procedimientos, es Peñarol, y está bien, Plaza casi ni llega al arco del contrario. Por el trámite del partido está bien, llegó, la agarró de volea, la agarró de sobrepique, la clavó contra el palo derecho de Guirin, si alguien había hecho algo más por el espectáculo, era Peñarol, Plaza Colonia, sigue sin realizar ningún remate al arco, y por eso entonces gana Peñarol, y ahora justifica entonces por el trámite del partido, que más había intentado Mancilla, remate de volea de primera contra el arco sur, arco norte quiero decir, para el 1 a 0 en el partido. La importancia de los laterales que suben, los laterales que están, los laterales que tienen la proyección, las que hacen la transición defensa, ataque rápido. Gracias por ver el video.